Yo no soy un asesino, no te voy a liquidar No me llames, no te oigo, no voy a mirar atrás Hace tiempo fui más joven, soy peor que un animal Solo mato por dinero, tengo pocas que llenar Y me da igual, todo va a volar Me da igual, me da igual, todo va a volar Me da igual, todo va a volar Me da igual, me da igual, todo va a volar Ahora ya está todo negro, ya no hay tierra pa' labrar Vives tu propio desierto y vas a mirar atrás El bosque donde jugabas, tus hijos no lo verán Este es el crimen del siglo, pero estás en libertad Y me da igual, todo va a volar Me da igual, me da igual, todo va a volar Y me da igual, todo va a volar Me da igual, me da igual, todo va a volar Me da igual, todo va a volar Y me da igual, me da igual, todo va a volar Me da igual, me da igual